El pasado día 17, la Autoridad Portuaria lanzaba la convocatoria para la quinta edición de Conoce tu Puerto. Hoy, día 23, no queda ni una plaza de las más de 2.000 ofertadas. Los afortunados participantes que han conseguido plaza tendrán la oportunidad de conocer desde el mar las instalaciones portuarias, los barcos más grandes del mundo o incluso disfrutar del avistamiento de delfines en las aguas. Las visitas se realizan en barco fletado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Arqueciras, el Yaquelín. La visita es gratuita y los menores deben ir acompañados de un adulto. La inscripción no ha aceptado grupos, ya que para este tipo de visitas la Autoridad Portuaria ofrece salidas matinales entre marzo y mayo. En este caso, los colectivos interesados pueden contactar con atencioncliente.autoridadportuaria.es. De nuevo, la actividad organizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Arqueciras forma parte de la Agenda de Actos Oficiales con los que la Unión Europea conmemora el Día Marítimo Europeo, en la que además de España también participan puertos de Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido.